¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La esposa de nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado estará hoy aquí anunciando en Mundo Latino algo muy importante que a todos nosotros los que vivimos fuera nos va a gustar muchísimo. Ha involucrado un millón de pesos o en dólares. Vamos a ver que sea ella quien nos diga más adelante sobre este premio. Señores, nosotros vamos a lamentar muchísimo la muerte de Don Rafael Perello, dominicano para aquellos que no saben quién fue Don Rafael Perello. Era el dueño de Café Santo Domingo, un empresario de una vasta experiencia en el área del café, Café Santo Domingo. Ustedes saben que el que no tiene una tacita de Café Santo Domingo a esta hora cae bien, a cualquier hora cae bien. Pues lamentablemente murió después de unos largos años de luchando con su enfermedad, con cáncer y que finalmente pues lamentablemente pues murió. El señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, estuvo allí, lamentó profundamente la muerte de Don Rafael. Vamos a escuchar, señor director, qué fue lo que dijo en el momento cuando fue a dar pues el pésame a sus familiares en la funeraria Blandino. Señor director, veamos. Y luego regresamos. Están siendo velados en la funeraria Blandino en esta ciudad de Santo Domingo, en la avenida Abraham Lincoln. Allí acuden sus familiares y personalidades de la sociedad a darle el último adiós. El presidente de la República, por su parte, expresó su pesar y envió condolencias a sus allegados. Él tenía una enfermedad irreversible. Él lo sabía. Yo tuve la oportunidad de verlo en varias ocasiones. Y lo único que me dijo, yo voy a trabajar hasta el último día. El país ha perdido un gran hombre. Él se desarrolló en varias facetas. Pero yo lo conocí como agricultor. Y tenía una enorme admiración por su trabajo, por su dedicación. Porque nunca perdió la fe en lo que podíamos hacer en la República Dominicana. Incluso el proyecto de reforestación de café que estamos haciendo en todo el país, yo sentí un gran impulso y un gran estímulo de parte de él. Don Rafael era el propietario de Industrias Vanilejas, una de las empresas familiares más sólidas de la República Dominicana con la marca Café Santo Domingo. ¡Gracias! 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 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes su plan de lucha en contra de los opiáceos, que causan miles de muertes por sobredosis en ese país. Reiteró su disposición de imponer la pena de muerte contra algunos traficantes de drogas. Tenemos que ser duros con esas personas porque podemos tener todos los comités de la cinta azul que queramos, pero si no damos con los traficantes de drogas, estamos perdiendo el tiempo. Solo recuerden eso, estamos perdiendo el tiempo. Esa dureza incluye la pena de muerte. La Casa Blanca informó que el Departamento de Justicia solicitará la pena de muerte contra los traficantes de drogas, siempre que sea posible por las leyes existentes, aunque muchos dudan de su implementación. Trump afirmó que el 90% de la heroína en Estados Unidos llega de la frontera sur, donde dijo hay que construir el muro para mantener las drogas fuera. En 2016, Estados Unidos registró unas 64.000 muertes por sobredosis, la mayoría de ellas relacionadas con opiáceos, que incluyen analgésicos bajo prescripción médica como el oxicontin y el fentanilo, además de heroína a menudo mezclada con sustancias sintéticas. La Casa Blanca espera reducir la demanda de opiáceos, una verdadera crisis de salud pública en Estados Unidos, a través de la educación y de la lucha contra la prescripción excesiva, asimismo ayudando a quienes luchan contra la adicción. Bueno, señores, ahí está el informe, vamos a ver realmente, esto no, estoy segura que no se va a aprobar tan fácil, que va a durar mucho tiempo en discusión. Vamos a ver que cuando esto llegue, esta propuesta del presidente Donald Trump que emitió ayer la Casa Blanca llegue al Congreso de los Estados Unidos, cuál va a ser la reacción, la verdad es que es lamentable los jóvenes que mueren cada día víctima del consumo de droga y mueren muchas veces estando vivo, porque recuerden ustedes que en innumerables ocasiones hay en el Bronx en Brooklyn, pues jóvenes por cantidades 10, 15, 20 han tenido que ser hospitalizados de emergencia porque se ponen a fumar esta droga sintética que es tan dañina como la misma droga y es una cosa desastrosa. Vemos aquí nuestras calles en Nueva York como parecen zombies en la calle, es lamentable, jóvenes en todo su provecho de la juventud, pero la droga lo tiene arropado. Algo hay que hacer. Bueno, de inmediato nos vamos a ir a Parkinson, a New Jersey, allí está nuestra compañera Ana Pereira, quien estuvo presente cuando Alex Cruz, pues inauguró su centro de campaña, él está, es candidato a alcalde, precandidato alcalde por Parkinson, las elecciones son el día 8 allí en Parkinson, vamos a pasar de inmediato con Ana Cruz y los detalles y de inmediato entonces estaremos aquí en la entrevista a centrar con la señora Angelita de Parcas, no se nos muevan. La ciudad de Paterson en New Jersey tendrá elecciones a la alcaldía el próximo 8 de mayo y de los seis candidatos, Alex Cruz es el más idóneo, ya que su experiencia como policía puede servirle para terminar con la criminalidad e inseguridad de esa ciudad. Su experiencia de más de 20 años en la policía le dan el aval, así lo manifestó al inaugurar su centro de campaña el pasado fin de semana. Este candidato, soy el único candidato que tiene 24 años en la ciudad de Patterson, en las calles de toito, de toito los wards, del primer ward hasta el sexto ward y yo sé que exactamente qué tenemos que hacer para tener control de la violencia que tenemos en la ciudad de Patterson, la delincuencia y yo voy a ser un servidor que va a estar en la calle, no voy a estar sentado en una oficina de 8 de la mañana hasta las 4, yo voy a estar afuera en la calle dándole el ejemplo. Aunque Cruz ha sido cuestionado por la Secretaría Municipal que alea que él no tiene el tiempo requerido residiendo en Patterson, Cruz se defiende. Este candidato, Alex Cruz, soy residente de la ciudad de Patterson y tengo todos los derechos para correr para la candidata, como un candidato para la ciudad de Patterson como el alcalde y un alcalde que va a representar a todito el mundo y es una cosa que ya yo tengo el background que para servir, yo no necesito un título de alcalde ni nada, yo soy un servidor que estoy aquí para la gente y voy a ser el servidor que va a seguir para entregar esta ciudad a los residentes como ustedes y las familias y los niños. La población joven en Patterson es de un 48% y ya Cruz está trabajando con la juventud, creando centros de entrenamientos después de la escuela. Ayer estaba NJCDC que inauguraron un centro para los niños y van a tener video editing, van a tener, me estaban diciendo crocheting. So ya tenemos una por la Kennedy High School, este servidor estamos siendo un centro comunitario en la 21 de 2015 y con la gloria de Dios lo vamos a lograr para verlo este año. Si tenemos uno en el sexto barrio, tenemos uno por Kennedy, ahora necesitamos uno en el cuarto barrio, necesitamos uno en el primer barrio para los niños, porque los niños de nosotros son el futuro y con esos centros los podemos sacar de la calle. ¿Por qué la gente apoya a Ale Cruz para alcalde de Patterson? ¿Qué creen ellos que tiene él que no tiene los demás candidatos? Porque necesitamos un buen majeo en la ciudad, alguien va a ayudar a la comunidad y cosas. Y yo creo que es un buen hombre, así que quiero apoyarlo. Necesitamos un nuevo alcalde para esta ciudad, necesitamos que la comunidad vuelva a estar juntos y necesitamos una persona hispana que nos represente a todos, por eso yo apoyo a Alec Cruz. Me apoya a Alec Cruz porque es un gran hombre, un líder de comunidad, quiere trabajar y ayudar a los ciudadanos de Patterson, y esa es su visión. Centenares de personas se dieron cita en el 140 de Market Street, donde están las oficinas de trabajo de Cruz. Los asistentes disfrutaron de diferentes comidas, música y los niños se divirtieron con un payaso. Lo que le digo a la gente es que, por favor, tengan una mente abierta, por favor, porque tú sabes todo lo negativo, lo que está en social media, en Facebook, en Instagram. Recuérdense que muchas de esas gentes que se reclaman que son las gentes es falso y te van a dar la información que ellos quieren que tú recibas. No te engañen, no dejen que te controlen con ese voto. Por favor, vea los debates con la mente abierta, con el corazón abierto, y fue en mayo 8, usted decide qué es lo mejor para el futuro suyo, de la comunidad, y más importante, los niños suyos. Gracias por ver el video. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito, para que Dios ayude a uno. Darles de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos, logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con Copera, y mañana, usted verá que ese sueño de portar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Para el cuidado de tu salud, acércate a nosotros, porque en Vespan, Williamsburg, Medicina Interna, encontrarás la medicina interna. La orientación que necesitas, donde la experiencia y la comunidad se conjugan. Ven, haz tu examen a tiempo. Llama al 718-599-0505 o visítanos en la dirección que aparece en pantalla. Josephine Spa, en Manhattan, tiene selecta con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con laser, extensiones, masajes, tratamiento posquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el palacio de la belleza. Gracias por ver el video. Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino, Fresa Torres, con ustedes por aquí, por Super Canal Caribe. La señal que nos une, bueno, ya está con nosotros nuestra invitada especial, una mujer maravillosa, empresaria, madre, esposa, pero sobre todo, señores, esposa de un político que siempre ha estado al rojo vivo. Nuestro canciller, Miguel Vargas Maldonado, y ella es Ángela, Ángelita de Vargas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fresa? Bienvenida a Nueva York en medio de este frío. Ay, yo estoy muy feliz porque a mí me encanta el frío, pero sobre todo te quiero dar las gracias a ti y a tu programa Mundo Latino por esta oportunidad que me brindan para promocionar este gran premio que desde la cancillería estamos promocionando un grupo de embajadores y viceministros que están acompañándome y que vinimos a difundir esta gran premiación. La señora Angelita de Vargas está aquí precisamente porque por decreto el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, pues, ha emitido el premio internacional al inmigrante dominicano, señor Oscar de la Renta. Ustedes saben todos que don Oscar de la Renta, o el señor Oscar de la Renta, pues, fue uno de los diseñadores más destacados que ha dado Latinoamérica y, si no me equivoco, el mundo. Pues, realmente vistió a todas las mujeres empoderadas, también las pobres, como él siempre lo decía porque tenía una sensibilidad extraordinaria. La verdad es que siempre llevaba el nombre, la bandera de la República Dominicana en alto porque siempre decía, yo soy dominicano en cada uno de los desfiles. ¿De qué se trata esta premiación precisamente al inmigrante dominicano? Mira, lo más importante de nuestra presencia aquí es porque ya ese premio se anunció el año pasado, este, con la firma de, 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 en representación, el señor Alex Bolen, fue a la ciudad de Santo Domingo y firmó un acuerdo con el canciller Miguel Vargas para permitirnos usar el nombre del señor Oscar de la Renta. Tenemos que hacer énfasis que debemos de utilizar siempre el título de señor porque Oscar de la Renta es una firma de moda, entonces queremos diferenciar tanto la firma como el personaje. En este sentido estamos honrando al señor Oscar de la Renta que ha sido un ícono mundial y precisamente por eso queremos exaltar su nombre de manera orgullosa porque creo que ha sido el mejor, el mejor nombre que le podemos dar a esta premiación de, de, para toda la, 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 la diáspora dominicana. El premio se titula el premio al internacional al emigrante dominicano señor Oscar de la Renta. Premio internacional al emigrante dominicano señor Oscar de la Renta. Así es que debe de ser el título en todos los titulares, en todas partes donde salga, ese debe de ser el nombre que debemos de resaltar. Correcto. Bueno, sería interesante que usted nos informara aquí en Mundo Latino donde llegamos a tanta gente, a tantos inmigrantes dominicanos que viven fuera de nuestra patria, en qué consiste esta premiación, cuáles son las cualidades que debe de tener esta persona y si hay alguna, algún, eh, parte económica que va a ser beneficiado. Mira. Porque yo dije en principio de un millón. Sí, pero no, óyeme, lo más importante aquí no es la parte económica ni metálica, eso es lo de menos. Aún todavía no se ha establecido exactamente cuál va a ser la premiación exacta, porque pueden venir muchos cambios, pueden venir muchos cambios. Aquí lo que más importante, lo que tenemos que resaltar son los valores éticos íntegros de ese personaje que se elija para esta premiación. Tiene que ser una persona que haya hecho grandes aportes a la comunidad en la cual reside, porque de eso es que se trata esta premiación, de darle un impulso a los dominicanos, a que vean dónde están sus verdaderos valores de integridad, de fortaleza y que lo hayan puesto al servicio de su comunidad. Yo me siento muy contenta porque tanto el presidente de la República, Danilo Medina, mi querido amigo, hizo este decreto, el 242-17, el 21 de julio del 2017. Y tenemos que honrar este decreto de manera grandiosa, porque esto es una maravillosa oportunidad de reconocer nuestros grandes valores. Emigrantes dominicanos que un día decidieron salir de su tierra natal, para mí son gente muy valiosa, sumamente valiosa, porque el hecho de tú dejar tus raíces y venir a una patria desconocida para ti y empezar una nueva vida, y sobre todo destacarte y ser un ente productivo, desarrollador, empoderado de sus raíces también, y haber desarrollado una historia de vida ejemplar como bien lo hizo el señor Oscar de la Renta, para mí eso es grandioso. Una cosa, señor Angelita, esta persona que se va a reconocer, necesariamente tiene que vivir en Nueva York, o en los Estados Unidos, o en otros países donde vivan inmigrantes dominicanos. ¿Cómo va a ser la situación? Nosotros hemos elegido la diáspora dominicana en Nueva York, porque aquí hay muchos dominicanos. Vamos a seguir este recorrido en diferentes partes del mundo, pero lo más importante es que el dominicano que elijan tenga las condiciones exitosas de vida laboriosa, de vida ejemplar, de vida que haya tenido un desarrollo honesto en su vida laboral, y que contribuya al desarrollo de la región donde vivan. Sin importar el renglón en que se ha desenvuelto. No, no importa. Por ejemplo, el señor cónsul, ayer el señor Carlos Castillo decía, que a él le hubiese gustado que tomen en cuenta a la señora que hace la bichuela con dulce, de ahí de la 181, o la que hace los chicharrones. Mira, oye, 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 lo más importante en la vida, mira, nosotros los dominicanos, los dominicanos tenemos que vender la imagen correcta que tenemos que vender. ¿Cuál es esa? Nosotros somos gente que tenemos una capacidad extraordinaria, por Dios. Tenemos una contribución a nivel cultural, a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel de economía, de medicina. Nosotros tenemos médicos muy sobresalientes. O sea, esto es un premio, mi amor, un premio a esa gran clase dominicana, independientemente sea el origen de la persona, eso es independiente, porque Oscar de la Renta se fue de nuestro país apenas de 18 años. Y mira el emporio que realizó, a eso, eso es lo que queremos resaltar, personas exitosas, personas empoderadas, personas que contribuyan al desarrollo de la región en la cual viven, eso es lo más importante. Entonces, cualquier persona puede participar. Lo más importante es que ustedes entren a esta página para que busquen información, www.premioalemigrantedominicano.gov.do. Ahí van a encontrar mucha información y, sobre todo, pueden acercarse a las misiones diplomáticas, a las misiones consulares, al dominicano en el exterior, a las oficinas de comercio dominicano, o del exterior, o sea, pueden buscar la información y ahí cualquier persona puede postular su candidato. Sobre todo, tengo que hacer un aclarándum, que tiene que ser emigrante dominicano y su primera y segunda generación. Es importante eso, que abarque eso, porque tenemos personas de primera y de segunda generación que se han destacado y el origen vino de un emigrante dominicano. Correcto, correcto. Nosotros los dominicanos tenemos que levantar nuestra imagen, tenemos que hacer ver al mundo entero lo valioso que somos los dominicanos y de eso es que se trata este premio, resaltar. Bueno, normalmente nosotros aquí, con la unuencia, obvio, de nuestros invitados, a veces abrimos el teléfono por si los televidentes quieren hacerle alguna pregunta que a nosotros como periodistas se nos escapa. Ahí están los teléfonos. Nosotros queremos que ustedes, si tienen alguna inquietud, una interrogante con respecto al premio internacional al inmigrante, señor Oscar de la Renta, al inmigrante dominicano, señor Oscar de la Renta, pues ustedes la hagan. Algo muy importante, que no pueden estar empleados del gobierno, no pueden estar, pertenecer. No, mira, déjame aclarar. ¿Cómo es esa parte? La parte es, sencillamente, que si usted es funcionario del gobierno, a usted no lo pueden postular. Pero tampoco un funcionario del gobierno puede postular a alguien. Muy bueno. Sí, ¿por qué? Porque queremos la transparencia, queremos manejar un premio a la honestidad, a la integridad, porque precisamente este premio se trata de resaltar los buenos valores que deben de regir un ser humano. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Todos los días tenemos la oportunidad de ser mejores personas. Y esto es una motivación a esta diáspora dominicana, para que se desarrollen dignamente y hagan un trabajo ejemplar. Porque donde hay un dominicano bueno, ahí estamos representados todos. Pero una cosa, ¿cuándo, hasta qué tiempo tienen las personas para poder presentar esa persona, ese candidato? Mire, tenemos la oportunidad, en estos momentos ustedes pueden ir viendo cuál es esa persona adecuada, con esas condiciones, con esos valores, con esa historia de vida ejemplar y una conducta intachable. Yo diría que hasta el 21 de mayo de este año es que se deben de poner los... Los candidatos. Exacto. Tenemos una llamada, señora Angelita, que alguien del público quiere preguntarle algo. Buenas tardes y con todo el respeto que la señora Angelita merece. Su pregunta, por favor. Sí, a ver, está bien. No, mi pregunta es simplemente que la señora que usted me ha pedido, es que no está en el Instituto de Valer Médico de Militario. Tiene que bajar el televisor, porque aquí no se está escuchando nada. No, disculpe, pero no se entiende. No hemos entendido la pregunta, lamentablemente. Tiene que bajar el televisor, totalmente bajarlo, porque hace un feedback, que entonces daña la voz de ustedes y no se puede escuchar. Tenemos otra pregunta, señor director. Ah, que si usted está de acuerdo, que la señora que... Es que no es cuestión de yo estar de acuerdo, no. Cualquier persona que usted decida postular, usted la puede postular. Estamos abiertos a recibir cualquier postulación que ustedes deseen, siempre y cuando llenen los requisitos de lo que establece la premiación, pero con mucho gusto. Yo, gracias a Dios, soy una mujer incluyente, que me encanta la naturaleza humana y me encanta el agradecimiento, y por eso le doy muchas gracias a Dios por estar aquí con todos ustedes. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Entonces, después, vamos primero a escuchar esta última llamada. Una pregunta más de nuestro amable televidente. ¿De dónde nos habla y cuál es su inquietud? Por favor, para la señora Angelita. ¿Hello? Sí, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. Le hablamos de Nueva York. En primer lugar, quiero felicitar a la doña Angelita, una persona muy querida por todos los dominicanos, y más ahora que está haciendo un trabajo fenomenal en representación de los dominicanos. La siguiente pregunta es, cuando uno entra a la página web y se registra, entonces pone su candidato, ¿cómo le va la opción para determinar el ganador? No, no, no. En Nueva York, en Miami, o sea, donde quiera. Lo importante es que estamos abiertos a recibir cualquier candidato que ustedes decidan mandar. Lo importante es que llenen la hoja y los requerimientos para la evaluación completa. Todo eso está bien claro y bien explícito. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a dejar esta pregunta que está en el aire, para cuando retornemos. Bueno, debemos de decir que la señora embajadora, doña Miguelín, Angelita de Vargas, está acompañada con una alta delegación, que están aquí en estudio, está el señor embajador, Bolivio Díaz, director cultural de la MIDEX, también está el vice ministro de asuntos de la comunidad dominicana en el exterior, el señor Carlos Gabriel García, que no solamente es una persona cualquiera, es mi amigo personal. Yo no acostumbro a hacer ese tipo de cosas en público, pero la verdad es que tuve el honor de entrevistarlo en una y mil veces cuando él estaba haciendo opinión. Carlos, ven aquí para que la gente te mire y te vea, y nosotros nos vamos a una pausa, mientras yo, Carlos, él me va a hacer quedar mal. No, aquí está, mi querida. Nos vamos a una pausa, te admiro mucho y ojalá que existiesen muchos políticos como tú. Señores, esto es Mundo Latino en vivo por Super Canal Caribe, desde la ciudad de Nueva York, con un frío, señores, terrible, porque hoy, a pesar de que empieza la primavera, va a llevar una cosa increíble. Yo estoy cansada de este frío. ¡Harta, basta! Vámonos a la pausa comercial. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como diez, cada uno con su parcelita. Poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos, logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con cooperativas, y mañana, usted verá que ese sueño de portar con Prospera, lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. ¡Suscríbete! 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 El Palacio de la Belleza ¡Suscríbete! 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 Continuamos aquí con nuestra invitada especial en Mundo Latino con Presa Torres por Super Canal Caribe, Angelita de Vargas, nuestra embajadora. Señores, ustedes saben que marzo es el Mes de la Mujer. Entonces yo no quiero dejar pasar por alto una mujer que viene desde la República Dominicana que ha roto una frontera, ha tomado un avión, ha cogido un frío, Eso no tiene madre. Para venir aquí y para que hablemos un poco sobre el empoderamiento de la mujer, ya en esta segunda parte hablamos ahora con la mujer, ¿cómo se ha podido, vamos a decir, sobrevivir en la vorágine de la política dominicana, de la mujer pública, del esposo que es público, y mantenerte con una energía, señores, que es contagiada. Es inigualable lo que uno puede sentir cuando uno está al lado de esta mujer. Ay, qué bella. Gracias, mi amor. Gracias, Fresa. Mira, lo más importante que yo te puedo decir es que el valor de lo femenino es algo demasiado maravilloso. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos en esta vida una gran oportunidad para reivindicar nuestro género, siendo cada día mejores seres humanos. A las mujeres que yo les digo esto no les gusta, pero la encarnación de hombre es superior, muy superior a la de la mujer. ¿Cómo así? Para que lo sepa, claro. ¿Qué zapate? Para que lo sepa. O sea, la condición física del hombre. Mira, Dios hizo la humanidad y la magna creación divina de Dios se llama el ser humano. Dentro de ese ser humano está el género femenino y el género masculino. El género masculino es superior al género femenino. Siempre y cuando ese género masculino aproveche esa oportunidad que se le dio de nacer como hombre, porque físicamente son superiores a nosotros. Yo tengo un listado y te vas a dar cuenta que yo, no solamente yo, los sabios, que es lo que dicen eso, porque no soy yo, yo estoy de acuerdo con esos sabios, que dicen la energía divina del hombre. Ahora bien, nosotros las mujeres podemos pasarle a esos hombres que no han sabido valorar su escalafón de hombre. Es decir, esa oportunidad de haber encarnado como machos, como hombre. Yo te lo digo porque yo tengo tres varones. Yo estoy rodeada en mi casa de cuatro hombres y un perro, es decir, mi mascota. Entonces yo sí te puedo decir el valor que tienen los hombres y esa gran oportunidad de su evolución, ser unas personas, unos seres humanos extraordinarios. Ahora bien, nosotras las mujeres somos las madres, somos la canalizadora, digo, el canal de vida. Somos muy astuta, somos muy ingeniosa, pero tenemos que reivindicar nuestro género, ser un poquito más, ¿cómo te digo? Más buena con nosotras mismas. Darnos ese valor. Menos duele, menos duele. No, 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 no. Buena contigo misma. Valorarnos. Mira, el valor que uno tiene con uno mismo, eso es elemental, pero uno tiene que reconocerse porque a mí no me interesa ser igual que nadie, yo tengo que ser mejor que yo. Entonces nosotros las mujeres en estos momentos tenemos que trabajar esa bondad interior, esa camaradería entre nosotras. Los hombres son muy solidarios, si tú te pones a ver, correcto, ¿por qué que tú te crees que le ha costado tanto a una mujer incursionar en la política? Sin embargo, los hombres apoyan a los hombres, pero nosotras, ¿qué hacemos? No, 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 en eso tiene usted toda la razón. Yo siempre he dicho, nosotras las mujeres no destruimos a nosotras mismas. Exacto, entonces no. Pero en cuanto al papel de la mujer, para mí el cerebro, el cerebro de los hombres. No, el cerebro de los hombres son los hombres, el cerebro de la mujer es la mujer. Mira, así cuadrada. Yo entiendo que. Por ejemplo, usted en su casa, usted en su casa lo puede mirar, usted en su casa. En mi casa. Usted tiene servicio, no tiene que hacerlo, lo que tenemos que hacer nosotras las mujeres, que no tenemos servicio, que tenemos que fregar, trapear, cocinar, bañar al muchacho, hacer la tarea. Y el hombre, en un momento yo le escuché, porque yo tengo aquí que defender a mis mujeres. El hombre está sentado, ha llegado del trabajo, obvio, llegó del trabajo, los que trabajan, porque también algunos hay que mantenerlo. Llegó del trabajo y ese señor, mientras la mujer es un pulpo, yo me digo, yo soy una, la madre somos mamá pulpo, porque tenemos ocho manos. Estamos haciendo ochenta mil cosas. Y al hombre, el niño va y le pregunta, papi, déjame tranquilo. Una sola cosa. Si, mire, el hombre cuando está haciendo, clavando un clavo, háblenle a un hombre clavando un clavo, porque usted ve lo que va a pasar. Mira, lo más importante. Un marrón de dedo, óyeme. Pero es que, óyeme, es que no es cuestión. Yo no, yo no sé. Tú eres dueña de tu vida. Y tú eres, tú eres la que genera todo lo que te pasa en tu vida. Entonces, oye, lo que te voy a decir. Esto es una cuestión, claro, todo lo que a uno le sucede en la vida, uno mismo lo genera. O sea, el hombre que maltrata a la mujer, que le da golpes, que la abusa psicológicamente, que le, que... Mira, lo primero es que yo no hablo de ese tema. Yo hablo del respeto y del buen trato que una mujer se merece. Y ese buen trato y ese respeto tiene que empezar conmigo misma. Totalmente. De la manera como yo me respeto, yo me trato, los demás me van a tratar. Entonces, esas mujeres que sus maridos las están tratando de esa manera, que se revisen ellas. ¿Por qué generaron a sus vidas hombres así? Porque yo generé uno que me trata muy bien, a mí. Entonces, la gente tiene que autoverse y ver por qué me está sucediendo esto a mí. La vida es un camino de aprendizaje y todos venimos a aprender, todos venimos a evolucionar. Y lo más importante es uno hacerse responsable de todo cuanto uno vive. Eso se llama empoderamiento. Eso se llama tener buena autoestima. Saber para lo que tú eres buena y para lo que no eres tan buena. O sea, uno tiene que mirarse y automirarse y analizarse. Los hombres son los hombres y yo los amo y me encantan. Las mujeres las adoro también. Yo soy mujer igual que tú y me identifico contigo y estamos en un mismo camino. Pero nosotros tenemos que trabajar nuestra buena autoestima, nuestro buen, nuestro, ¿cómo te digo? Su aura. No. Su positivismo. Nuestro valor como mujer. Nosotros tenemos que darnos este cuerpo que Dios nos dio. Tenemos que honrarlo. Tenemos que dignificarlo. De la manera como yo me dignifico, como yo me trato, como yo me veo, así mismo me van a ver los demás. Entonces, de la manera como los demás te ven muchas veces, es sencillamente una fotografía de lo que tú estás sintiendo internamente, pero eso no nos gusta oírlo. Lo que nos gusta oír es, fulano tuvo la culpa, perencejo tuvo la culpa, y tú. Entonces, hay que empezar una campaña del buen trato y respeto a la mujer. Hay que empezar a hablar desde lo positivo, desde lo asertivo. Mi fundación, legado para mi país, que nombre tan lindo va a tener, legado para mi país, se trata precisamente de empoderar a esa clase femenina, a esa comunicación asertiva, se trata de mandar mensajes positivos a toda la población, de que la comunicación definitivamente es lo que tiene y lo que va a salvar al mundo. El día que los seres humanos comuniquemos las cosas tal como son, tú ves como el tema del premio, señor Oscar de la Renta, el premio internacional, debemos de ponerle los nombres tal y cual y como son, porque tú empiezas a decir otra cosa, el otro, el otro, y empiezan a decir cosas. Este premio, oye, va a validar la buena autoestima del dominicano, ese es el objetivo mayor, ahí es que yo quiero que nos enfoquemos, porque estamos haciendo esta premiación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la anuencia de nuestro querido presidente Danilo Medina, que hizo suyo ese premio también, porque él ama a su gente, como también el canciller Miguel Vargas, que también ama a su gente. Hemos conformado este premio para dignificar a nuestros emigrantes dominicanos, que para mí, todos deben de ser reconocidos, porque son personas valientes, pero volviendo al tema de la mujer, tú eres mujer y yo también, entonces, dime, tú crees que tú a mí, tú crees que tú a mí, con la mirada, con la mirada, y yo y tú mirándonos, oye, una mujer siempre tiene que respetar a otra mujer, y nos conocemos con la mirada, porque las mujeres, señores, tiene usted toda la razón, las mujeres tenemos un poder un poder de empoderamiento, claro, un poder de intimidar, un poder de atraer cosas, y en eso tengo, tengo que estar de acuerdo con usted, que desde la misma forma que atraemos las cosas malas, vamos a cambiar nuestras mentalidades y pensar en las cosas buenas, pero una pregunta, ¿cómo? una mujer que tenga dos muchachos, el marido en la calle, que deba las facturas, usted no ha pasado por ahí, señora. Claro que sí, mi amor, mira, yo trabajé, pero permítame, permítame. Pasé mi vida entera trabajando en mis tres embarazos, y yo me ocupé de mi responsabilidad, y mi marido se ocupaba de la responsabilidad. Lo que pasa con las mujeres es que queremos muchas veces asumir el papel del rol del hombre, y los hombres son los hombres, y las mujeres somos las mujeres. Esto no es cuestión de entrar en una competencia, cada persona tiene su rol, y tiene su estilo de vida. La felicidad mía, ¿quién me la da? Oh, angelita. Oye, ¿ustedes se creen que alguien puede asumir esa responsabilidad de darme felicidad a mí? Pero por supuesto que no, yo tengo que ser feliz conmigo, hacer cosas que me dan felicidad. Si tengo que lavar, trapear, hacerlo con gusto, organizar mi casa, pero también sacar tiempo para las cosas que yo amo, y que me den satisfacción y diversión. Entonces, ya está bueno que nosotras las mujeres vivamos con una eterna queja, porque nadie le pertenece a nadie. ¿Dónde usted pagó por ese hombre? Para estar como una fiscal atrás de él, y déjame tu teléfono y esto. Bueno, déjelo, que cada persona tiene que vivir libre. Bueno, pero de la misma forma, pero permítame, de la misma forma, señora, el hombre tiene que dejar tranquila a una mujer, y no quitarle la vida. Cuando la mujer dice, hasta aquí, llegué contigo, suéltela. Deje a esa mujer tranquila, déjela en paz. Escúchame. Yo quiero escucharlo a usted hablar también sobre ese tema. No, pero déjame decirlo. Sobre ese tema, pero el hombre cree que la mujer es una propiedad, una propiedad suya, una vaca que compró. Bueno, pero eso es parte de la responsabilidad femenina, que nosotros tenemos que cambiar. Eso es parte del sistema, que nosotros como mujeres también tenemos que cambiar, porque en la vida, lo que va, viene. Entonces, por ejemplo, esa mujer que tiene una situación con su marido, tú le dices, déjese a ese hombre, mira, ay no, es que él me quiere, él es tan bueno, bueno, pero es que él me cela, pero es porque él me quiere. Eso no es amor, eso es posesión. Entonces, usted como mujer tiene que tener el sentido, los cinco sentidos bien puestos y darse cuenta que ese hombre le está mandando unas señales que no van de acuerdo a la sanidad de la salud mental. Entonces, usted lo deja con tiempo, pero si siguió la situación, usted es la única responsable de los sucesos que pasan, porque yo conozco muchos casos de personas que se han mantenido pensando que eso es el amor, pero eso no es amor. Amor es libertad, amor es dejar al otro ser, amor es cada persona vivir lo más valioso que Dios nos dio, el libre albedrío. Señores, vamos a concluir esta entrevista con el tema central, que fue en principio el premio que el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, pues, por decreto, ha pues instado a que se haga el premio internacional al dominicano del exterior, señor Oscar de la Renta, eso es lo que estamos, pues, nosotros promocionando. Te tengo que ratificar el premio, el premio se titula Premio Internacional al Emigrante Dominicano, señor Oscar de la Renta. Un premio que dignifica la diáspora dominicana en cualquier parte del mundo. Por eso yo te invito hoy, mis queridos dominicanos, queridos, que por favor, en estos momentos, vayan pensando en ese amigo, en ese conocido, que reúne las condiciones donde está estipulado el premio, en la página www, premio emigrante dominicano, gov.do. ¿Me corrige, Polivio? Sí, sí, correcto, está en pantalla. Ok, está en pantalla, perfecto, ahí está en pantalla. Entonces, lo más importante es que nosotros los dominicanos nos unamos. Por primera vez vamos a tener un proyecto que va a unificar la diplomacia dominicana, los cónsules, la diáspora, todos unidos en una misma visión y un mismo objetivo, y es encontrar a ese personaje tan ejemplar, tan valioso, y que dignifica y honra a todos los dominicanos. Bueno, muchísimas gracias, señora embajadora Angelita de Vargas, por estar con nosotros y edificar a nuestros televidentes de Mundo Latino sobre estas informaciones y su parecer, su pensar, sobre el papel de la mujer en la sociedad en que vivimos hoy día, y el empoderamiento, ser madre, ser esposa y ser mujer. Así que muchísimas gracias, fue un grandísimo placer. Para mí ha sido un placer conocerte de verdad, y recuerda que en la diversidad de las ideas es que está la verdadera riqueza de la vida. Así es, señores, una gran mujer, ejemplo, ejemplo a seguir, aunque usted no esté de acuerdo, las feministas, me imagino, pero son sus ideas. Es que yo soy mujer, espérense, yo soy mujer, y yo enaltezco mi clase, pero también respeto a esa clase masculina, que es tan importante, porque lo más importante es tu ser mujer, y los hombres que sean hombres. Acuérdense que nadie es igual que nadie, todos somos piezas únicas, todos somos seres importantísimos en la vida de Dios, entonces lo más importante es que cada persona viva su vida de acuerdo a su rol. Le voy a comprar un libro, se lo voy a obsequiar, se lo voy a enviar por FedEx, para que termine de completar su aura y su vida, que se llama Maquiavelo para Mujeres. Yo lo tengo. Ah, lo tiene, yo sabía, mírala ahí. Yo lo tenía, y mira, se lo presté a mi hermana, o una de mis hermanas, no sé a cuál, no sé, pero no lo tengo ya, pero me encanta Maquiavelo de Mujeres. Señores, lean las mujeres que quieran empoderarse y ser como nosotras. Exacto. Lean ese libro, Maquiavelo para Mujeres. Señores, feliz tarde. Y que vivan los seres humanos. Y que viven las mujeres y los hombres en paz. Así que nos fuimos, mañana será otro día. Gracias por estar con nosotros aquí. Fresa Torres tuvo el placer, y todos nuestros invitados, Denise Llavería, quien es la relacionadora pública, pues, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias, amiga, por estar aquí con nosotros y traernos de invitada a nuestra buena amiga, la señora Angelita de Vargas. Así es, gracias a todos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Ahora, con punto y coma por aquí, por Super Canal Caribe. ¡Quién es latino! ¡Quién es latino! Gracias.